muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis espero que muy bien bienvenidos como siempre a juegos perdidos y bienvenidos al estreno de una nueva aventura en el canal la vuelta al mundo en 80 días de julio verne volvemos otra vez a la idea de los libros interactivos como hemos estado disfrutando de algunos de ellos como por ejemplo la bella la bestia todos los living books etcétera incluso también don quijote etcétera pues bueno las aventuras de don quijote también hansel y gretel lo tenemos en el canal bueno pues ahora rescatamos un juego realizado por españoles por barcelona multimedia completamente en español y que nos dará la oportunidad de vivir todo aquello que vivieron los personajes que podemos encontrar en la novela de julio verne una novela que bueno os comento algunos detalles seguramente que todos la idea de leerla no sé si la habremos leído pero evidentemente conocemos lo que es la vuelta al mundo en 80 días tal vez por la serie de dibujos animados que salía aquí en españa en los años 80 o tal vez a lo mejor por la película de los años 60 finales en la cual salía cantinflas haciendo de passepartout o picaporte y tal vez a lo mejor el libro pues no hayamos tenido la oportunidad de leerlo pero con esas referencias ya nos hacemos una cierta idea esta novela empezó a salir en finales del siglo 19 1872 fue cuando empezó a publicarse por entregas por capítulos en uno de los periódicos más importantes de aquella época se llamaba le temps y luego en 1873 pues se recogieron todos esos capítulos y de forma íntegra apareció y se publicó el libro entonces qué es lo que nos vamos a encontrar en este juego bueno pues vamos a vivir exactamente paso por paso tanto lo que fideasfo como picaporte tuvieron que sufrir para poder ganar esa apuesta porque si bien recordáis todo esto es por una apuesta la apuesta es la de conseguir dar la vuelta al mundo en 80 días y eso significará que tenemos que hacer exactamente lo que dice el libro así que es una aventura gráfica con completamente educativa en la cual tendremos la oportunidad de viajar a sin fin ciudades y países aprender mucho acerca de las culturas de la idiosincrasia de cada uno de estos de estos países y de sus gentes y de diferentes culturas como acabo de decir pero también eso nos indica que al tener que seguir exactamente lo que dice el libro si erramos entonces no se echará hacia atrás ya no podemos no podemos cometer un error no podemos pensar bueno pues en vez de irme por la izquierda me voy por la derecha no tendremos que hacer exactamente lo que dice el libro hasta cierto punto pues al tener el libro como guía pues entonces podríamos decir pues ya lo tenemos todo hecho pero tendrá su dificultad hay un también ciertos puntos en el juego en los cuales se nos harán preguntas preguntas que podremos consultar mediante la enciclopedia hay una enciclopedia interna dentro del juego en el caso de que comentamos un error y hagamos algo que no era lo que teníamos que hacer pues entonces se nos hará una pregunta y a partir de ahí pues se nos dará la opción de poder continuar o tendremos que cargar una partida anterior la cuestión es que el juego está completito en todos los aspectos yo he hecho alguna que otra prueba tiene una pinta espectacular y nada solamente espero que lo podamos disfrutar juntos no me enrollo más como siempre digo para mí es un honor el poder contar con vuestra compañía y si os gusta el contenido del canal y todas las cosas que subo pues siempre le puedes dar un like que eso ayuda muchísimo vamos a darle amor a la vuelta al mundo en 80 días barcelona multimedia presenta la vuelta al mundo en 80 días me amas jim si carolín te amo dime harías cualquier cosa por mí jim pues claro que sí llegaría hasta la luna por ti si me lo pidieras sería capaz de recorrer el fondo del mar de volar por encima de la selva de subirme al más alto de los volcanes no no hace falta verás me basta con que me traigas una cosa muy sencilla para demostrarme el amor que sientes por mí un collar de coral de esos que los marinos traen de los mares del sur te prometo que te traeré el collar más bonito de todas las islas de los mares del sur aunque tenga que quitárselo al rey de wango wango con mi cuchillo no necesitaría un grumete capitán si es tan pequeño como tú quizás se lo coman las ratas sé cocinar y no me mareo en alta mar señor está bien quédate si eso es lo que quieres vamos marineros soltada marras partimos hacia los mares del sur detenéos detenéos bajad la pasarela os digo ven aquí bobo escaparte de casa de esta manera te acordarás de quién es tu padre y te quedarás aquí encerrado a pan y agua hasta que se te hayan quitado de la cabeza todas estas historias de los mares del sur ten por seguro que de aquí no saldrás hasta que me prometas que nunca más volverás a emprender ningún viaje por tierra mar o aire y así fue como cuando sólo tenía 11 años prometí a mi padre que no volvería a emprender ningún viaje y he cumplido siempre mi palabra no me he embarcado nunca hacia tierras lejanas más que con la imaginación bienvenidos a la vuelta al mundo en 80 días me llamo jules verne y escribí esta novela hace muchos años en 1873 sin embargo ahora estoy aquí para ayudarte a que la vivas tú podrás tomar decisiones como si fueras uno de sus protagonistas y actuar en las situaciones más peligrosas ahora bien no olvides nunca cuál es tu objetivo dar la vuelta entera a la tierra en 80 días ves la escalera roja te muestra el día y la hora además del número de días que llevas de viaje la escalera esconde también los botones que sirven para controlar el programa puedes detenerlo cambiar el volumen o salir también puedes saltar al área histórica o grabar el punto del argumento en que te encuentres para recuperarlo otro día te aconsejo que lo hagas a menudo si quieres llegar al final este caballero que ves aquí mirando fijamente el reloj es el protagonista de nuestra historia ahora te explicaré quién es y a quién espera déjame decirte antes que siempre que quieras saltarte un fragmento de la historia te bastará con clicar y te conduciré hasta la situación siguiente en que tengas que tomar una decisión o actuar en lugar de los personajes y ahora sí comencemos Phileas Fogg era un enigmático personaje del cual nada se sabía sólo que era uno de los caballeros más espléndidos de la alta sociedad inglesa era rico el caballero llamado Phileas Fogg indiscutiblemente ahora bien la forma en que había hecho su fortuna era algo que ni los mejor informados sabían había viajado probablemente o en todo caso al menos su espíritu lo había hecho porque no había en todo londres quien dominara el mapamundi mejor que él el caballero vivía sólo en su casa de Sabil Rowe con un único criado pero pasaba el tiempo en el reform club uno de los clubes más distinguidos de londres allí comía y cenaba a horas matemáticamente establecidas en la misma sala y en la misma mesa casi sin relacionarse con los demás socios y no volvía a casa hasta medianoche el único criado de Phileas Fogg se llamaba James Forster pero no nos vamos a extender hablando de él ya que un pequeño incidente lo hizo desaparecer de esta historia justo cuando comenzaba James me temo que has incumplido tus obligaciones el agua del afeitado no está a la temperatura adecuada os aseguro señor que está a 30 grados celsius tal como me ordenasteis no estés tan seguro James sin lugar a dudas nadie mejor que yo sabe cuál es la temperatura más adecuada para mi afeitado tenéis razón señor el agua está a 28 grados celsius dos por debajo de vuestros deseos Phileas Fogg exigía de su único criado una puntualidad y una regularidad extraordinarias y eso provocó el despido fulminante de James Forster por eso el 2 de octubre Phileas Fogg esperaba a su sucesor que tenía que presentarse entre las 11 y las 12 y media el nuevo criado hola buenos días eres francés y te llamas John? Jean si no os molesta, Jean Passepartout un apodo que me pusieron por mi aptitud natural para desenvolverme en las situaciones más complicadas me considero una persona honrada señor pero si eres ser franco os he de decir que he desempeñado diversos oficios he sido cantante ambulante trabajé en un circo como jinete de acrobacias y como trapecista después fui profesor de gimnasia para que mis capacidades fueran útiles para los demás y finalmente hice de bombero en París donde apagué incendios muy importantes pero hace años que abandoné Francia buscando en Inglaterra una vida más sedentaria como ayuda de cámara por eso como no tengo trabajo y he oído que Mr. Fogg es el hombre más sedentario y estricto del Reino Unido me he presentado en casa del señor con la esperanza de vivir aquí tranquilo y olvidar incluso este apodo de Passepartout Passepartout me convienes me ha sido recomendado y tengo muy buenas referencias sobre ti ¿ya conoces cuáles son mis condiciones? si señor bien veamos ¿qué hora tienes en tu reloj? las 11 y 25 minutos tu reloj se retrasa Passepartout disculpadme señor pero eso es imposible tu reloj va 4 minutos atrasado no importa basta con señalar la diferencia a partir de este momento las 11 y 29 minutos de la mañana del miércoles 2 de octubre de 1872 estás a mi servicio decir si el carácter expansivo del joven Passepartout sería compatible con el frío carácter de Phileas Fogg era algo que la prudencia más elemental no permitía ¿sería Passepartout el criado escrupulosamente exacto que su señor exigía? ¿sería Phileas Fogg el amo regular que no salía de noche, que no viajaba, que no se ausentaba nunca, ni siquiera un solo día, que Passepartout deseaba? el tiempo nos lo dirá pero ahora es necesario que hagas ir a Phileas Fogg a su club donde descubriremos que lo llevó a intentar dar una temeraria vuelta al mundo en tan poco tiempo para su época clic a la puerta para hacerlo salir bueno chicos, ¿qué tal? jejeje no está nada mal, ¿eh? por cierto, este detalle este detalle lo desconocía yo estaba viendo esto aquí que ponía 11, 29, tal, tal y yo digo, pues tiene que ser un error del juego tiene que ser un error del juego pensaba que era algún tipo de código y no, fíjate el número de días, la hora y luego después la fecha o sea que entonces la idea de hacer esta historia en 80 días va a ir muy, muy, muy en serio pero muy, muy en serio bueno, pues como ha dicho que tenemos que guardar de vez en cuando pues voy a empezar a guardar sin nombre vale, yo uno guardado luego lo que os estaba comentando es esto de aquí lo de la enciclopedia los transportes el calendario los inventos la moda y Julensberg ¿quién dio la vuelta al mundo en 80 días además de Phileas Fogg y su criado? un grumete de 11 años y medio un intérpido capitán un abogado mocoso una rata de biblioteca son preguntas, ¿eh? interesante pues no tengo ni idea hombre nos iba persiguiendo un detective, ¿no? ¿os acordáis que había uno? porque supuestamente se decía que nosotros habíamos robado un banco y entonces había un un detective que que iba detrás de nosotros yo no sé si a lo mejor será el capitán o algo así pero bueno vamos a dejarlo ahí porque esto se ve... claro, yo pensé que esto era otra cosa pero son preguntas pero ¿y las maletas? dijo Passepartout sin maletas una bolsa de viaje es suficiente respondió How the Mr. Fogg Passepartout bajo el sombrero Passepartout tiene dos ideas fijas que le preocupan mucho ¿sabrías indicarnos cuáles son? las acrobacias la luz de gas el punch el curry de la India el reloj el canal las mormonas de Salt Lake City la flema de su amo el mareo en un barco desde luego a ver yo yo leía el libro pero lo leí cuando era un crío y la verdad es que no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada así que bueno pues nada hay algo con lo que podamos cliquear aquí Phileas Fogg salió de su casa y después de haber puesto 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el pie izquierdo delante del derecho llegó al Reform Club vaya a las 12 en punto Phileas Fogg se sentó a comer como cada día y a las 12 y 47 minutos se levantó para instalarse en el gran salón a leer el Times durante 3 horas y 45 minutos y el estándar hasta la hora de cenar después de cenar hasta las 5 y 40 minutos reapareció en el gran salón y se sumergió en la lectura de su tercer periódico el Morning Chronicle Fíjate sin duda pero en este caso el cliente no era tan honorable como parecía y supongo que al banco no le quedará más remedio que pagar ese dinero Ralph de ninguna manera estoy convencido de que atraparemos al autor del robo se ha enviado a los inspectores de policía más hábiles a los principales puertos Liverpool, Glasgow, el Abre, Suez, Nueva York y muchos otros en caso de que lo atrapen hay una recompensa de 2.000 libras más el 5% de la suma que se recupere estarán observando escrupulosamente a todos los viajeros que lleguen o partan le resultará muy difícil escapar así pues se conoce la identidad del ladrón no, pero hay motivos para suponer que no forma parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra el mismo día del robo fue visto un apuesto caballero de buenas maneras y aspecto distinguido que iba y venía por las salas de pagos que fue donde tuvo lugar el robo ¿quién es entonces un industrial? el burning crónica le asegura que es un caballero sostengo que el ladrón debe de ser un hombre extremadamente hábil y que tiene posibilidades antes de salirse con la suya imposible no hay ni un solo país donde pueda refugiarse lo que me faltaba oír ¿a dónde quiere que vaya? no tengo ni idea pero al fin y al cabo la tierra es lo suficientemente grande quizá lo era en otra época ¿a qué se refiere con otra época? ¿acaso la tierra se ha vuelto más pequeña? sin duda estoy totalmente de acuerdo con Mr. Fogg la tierra se ha hecho pequeña porque ahora se puede recorrer diez veces más deprisa que hace cien años y por esta razón en este robo y sin lugar a dudas las investigaciones avanzarán mucho más rápido y hará mucho más fácil la fuga del ladrón hay que reconocer señor Ralph que habéis encontrado una manera muy divertida de decir que la tierra se ha hecho más pequeña puesto que hoy en día se le puede dar la vuelta en tres meses bastan ochenta días en efecto señores con la apertura del tramo de ferrocarril entre Rotal y Alajabad bastan ochenta días vean el cálculo que hace el Morning Chronicle ochenta días sin tener en cuenta el mal tiempo los vientos adversos los naufragios los descarrilamientos y tantos otros incidentes que puedan tener lugar todo incluido incluso si los hindúes o los indios de América arrancan las vías paran los trenes saquean los vagones y raptan los viajeros todo incluido he dicho Dios me libre con mucho gusto apostaría lo que fuera que un viaje como ese hecho en esas condiciones es imposible de ninguna manera es perfectamente posible pues bien demostradlo dan la vuelta al mundo en ochenta días Phileas Fogg está a punto de tomar algunas decisiones que pueden afectar mucho el rumbo de su historia y hace falta que le eches una mano él te presentará las alternativas entre las que duda para que reflexiones sobre cuál de ellas es la más adecuada para cada situación concreta y tomes una decisión pero ve con cuidado si te alejas del argumento de mi novela no respondo de las consecuencias jeje no tengo necesidad alguna de hacer el viaje para demostrar mi teoría no tengo inconveniente alguno en hacerlo si esto os convence vamos a ver no tengo ningún inconveniente en hacerlo si esto os convence pues bien pues bien Mr. Pop apuesto cuatro mil libras calma señores Stuart esto no es serio cuando yo apuesto siempre es en serio tengo cuarenta mil apuesto cuarenta mil tengo cuarenta mil apuesto treinta mil cuarenta mil veinte mil yo creo que lo apostó todo verdad porque él luego después se arruinó al perder al bueno cuando supuestamente había se daba por sentado de que había perdido la apuesta él decía que se había arruinado entonces mi fortuna asciende a cuarenta mil libras apuesto cuarenta mil apostáis una fortuna que un retraso imprevisto os puede hacer perder el imprevisto no existe estaréis bromeando un caballero jamás bromea cuando se trata de algo tan serio como una apuesta le apuesto mi dinero a quien quiera que daré la vuelta al mundo en ochenta días como máximo es decir en mil novecientas veinte horas o ciento quince mil doscientos minutos ¿aceptáis? aceptamos de acuerdo el tren de dover sale a las nueve menos cuarto lo cogeré ¿esta misma noche? si efectivamente esta misma noche así pues como hoy es miércoles dos de octubre tendré que estar de vuelta aquí mismo en el reform club el sábado veintiuno de diciembre a las nueve menos cuarto de la noche en caso de que no sea así el dinero depositado a mi nombre en la banca bering será vuestro a las siete y veinte minutos rompiendo la estricta monotonía de sus horarios Phileas Fogg se despidió de sus honorables colegas y abandonó el reform club paspartú 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 ¿dónde estás? he tenido que llamarte dos veces pero señor si aún no es medianoche vuestros horarios decían que ya lo sé y no es ningún reproche dentro de diez minutos partimos hacia Dover y Calais ¿el señor se va de viaje? sí nos vamos a dar la vuelta al mundo ¿la vuelta al mundo? en ochenta días de modo que no tenemos ni un minuto que perder pero y las maletas sin maletas con una bolsa de viaje bastará mete la gabardina mi manta de viaje y los zapatos buenos que apenas andaremos y todo lo que te parezca que podamos necesitar para el viaje y no te distraigas que tenemos el tiempo muy justo ayuda a paspartú a hacer el equipaje para dar la vuelta al mundo cuando veas un objeto que quieras que se lleven clica dos veces para cogerlo clícalo para examinarlo con más detalle nuestros amigos no pueden llevarse mucho equipaje de forma que solo podrás coger ocho objetos ostras cuidado con los que eliges tienes tiempo hasta las ocho cinco minutos madre mía oye está muy bien el juego eh ojito que el juego no es no es fácil eh ayuda a paspartú vale ya lo sé bueno creo que esto si no es una brújula digo yo digo yo no sé esto es parece una guía pero no sé lo que dice Brad sauce bueno los zapatos el pasaporte la pipa la pistola la pistola que está detrás mmm feel as fuck uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete y ocho y ocho supongo que no habrás olvidado el recorte del morning cronical en el que aparecen las etapas de nuestro viaje o la Bradshaw Guide con los itinerarios de ferrocarriles y vapores sí, claro sí, claro, bien con tantas cosas ve a buscarlo ahora mismo dónde iríamos a parar si no vaya tela macho ya se me olvidaba menos mal que me da la opción de repetirlo vale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho supongo que no te habrás olvidado de mi diario eh, Passepartout no viazo nunca sin mi diario ¿cómo podría de otro modo llevar el control de los días y los trayectos? el diario, sí claro, es imprescindible ¿te lo has olvidado? vuelve inmediatamente a buscarlo jolín vale The Times ¿seguro que no te has olvidado de nada? yo diría que no señor pues entonces vámonos bueno, ya está pero debido al descuido de Passepartout nuestros amigos no consiguieron coger el tren a tiempo de manera que también perdieron el barco que iba a Suez como el siguiente barco que iba a Suez salía al cabo de quince días tuvieron que olvidarse del viaje Passepartout fue despedido y Phileas Fogg fue el hazmerreír de todos los demás socios del Re-Farm Club desde entonces no volvió a ser el mismo dejó de leer los periódicos y de jugar a las cartas con sus colegas y solo se le veía pasar las horas con la mirada perdida haciendo rodar el globo terráqueo del gran salón claro, es que hemos perdido tío, hemos perdido el tiempo, wow, que bueno quién sabe si un final como este habría complacido a Phileas Fogg yo escogí uno muy diferente para acabar mi novela vaya tela macho bueno, pues nada, es que claro, hemos perdido el tiempo el silencio lo que me dejó lo que es que me dejó